eeeh eeeh que pasa poreros soy Kidd y estamos de vuelta con Tera en este vídeo jugando un poquito Tera que hace mucho que no juego a Tera vamos también aparte a hablar de ciertos asuntos sobre el canal ya sabéis que a veces cuando quiero transmitir mi idea, mi cosa o mi pensamiento o pedir vuestra opinión pues me gusta mezclarlo mientras que juego o algo así de paso traigo un juego que hace mucho que no juego por el canal lo veis porque hay que decir que el canal aunque tenga muchos vídeos de Ion es más visitado por los vídeos de Tera que por los propios vídeos de Ion por eso me veo en la obligación de hacer esto mientras que os hablo pues os pongo un vídeo de Tera que mucho os gusta verlo y es un memeón muy popular bien que decir cabe bueno antes de nada deciros que estoy con Putele con mi Valkyria que por cierto perdonadme pero hace mucho que no juego con ella y que decir tiene que tengo una cuanta idea para el canal vale como ya sabéis bueno llevo muchos meses que no traigo contenido al canal porque entre que he estado enfermo ahora estoy mucho mejor aún un poquito convaleciente por la tos que me ha dejado digamos la costilla por reventar tanto tos que me duele bastante a veces se me contraen los músculos y vamos y es un dolor muy desagradable sinceramente pues lo dicho que ni de decir tiene que bueno que ya estoy mucho mejor y que estoy tengo ganas de volver por aquí para traeros más contenido más diversión y hacer posible más risas bien a lo que voy como ya lo he visto Ion para mi gusto está decayendo otra vez en lo que hay nos guste o no pues Ion ya no es lo que era mismo cuando venga la 7.0 pues bueno ya sea jugable por otro territorio pues lo mismo pues mejora mejora se hace más popular y demás pero ahora mismo Ion está un poquito mal nos guste o no está mal jugar a un juego que primero que no me divierte me van a matar si me van a matar porque hace mucho que no juego es que me debió de me debió de contenido y claro y me veo pues forzado a eso a buscar nuevas fórmulas para atraer para atraeros al canal ya no es a los nuevos sino también bueno ya no es a los que siempre estén por aquí porque lo que hayáis por aquí me vais a apoyar suba lo que suba os gustó más os gustó menos pero yo sé que me vais a apoyar me han dado ah vale verdad calla por hay que como cambiar un sistema estoy un poco fucat pero lo he dicho por eso estoy buscando nuevos sistemas o nuevos juegos que atraer primero deciros y así sabréis quién ve el vídeo y quién no ve el vídeo primero pediros que me digáis cuál es vuestro enemigo favorito es así aparte de Aion pues si os gusta Blade & Soul si os gusta Black Desert si os gusta Reader of Icarus que me lo estáis diciendo mucho pero lo que ocurre es lo siguiente y es mi falta de tiempo no si dijéramos que el canal me es rentable es decir tengo un canal con más de 100.000 suscriptores y me deja una media me deja una rentabilidad que me permite dedicarlo dedicarme por lo menos medio día al canal pues podría coger yo perfectamente por cierto curate podría coger yo perfectamente y dedicarme al canal aunque sea medio día con lo que conllevaría jugar pues bastante a varios juegos por desgracia eso no ocurre nunca he buscado vivir de esto pero bueno siempre os gusta que si que si uno graba pues que bueno pues que eso que vea fruto uy ya me han dado eso perfecto pero a lo que voy no me quiero desviar el tema lo que me quiero referir es que no puedo dedicarme a jugar todos esos juegos por eso me gustaría saber cuáles son buenos juegos favoritos mmo vale que me diga pues mira pues me gusta más esto me gusta más otro y yo ahí ya vería como podría hacerlo porque por ejemplo si pues mira pues me gusta más el rey de oikaru hay más gente votando el rey de oikaru o luego hay más gente buscando luego el siguiente de black desert o no sé qué no sé cuánto cosa así ¿por qué? porque tengo varias fórmulas que quiero intentar bueno tengo varias fórmulas para atraer al canal tengo la fórmula ¿vale? que voy a comentar ahora mismo por eso si estáis viendo el vídeo pues por favor pues decidme qué os parece porque es mucho bien el vídeo pero luego no opináis qué os parece mi idea sé que es mi canal pero vale no me acuerdo cuál es el botón de es que qué raro no me esquiva o yo qué sé y no me cura no me cura ah vale tengo la fórmula que os voy a comentar una de ellas no subir MMO a no ser que sea en directo y irme a juegos como por ejemplo de hecho juegos que me gusta juegos de desarrollo ¿qué son juegos de desarrollo? pues un juego un firme ejemplo de juegos de desarrollo sería Minecraft vale eso sería un claro ejemplo de juegos de desarrollo porque va desarrollando si va construyendo y va haciendo cosas mejores pero luego hay otros juegos nuevos de desarrollo y no tan nuevos que nunca he tenido al canal y nunca he jugado por ejemplo Subnautica o Subnautica B1-0 pero así ha sido la segunda parte de Subnautica también está Astroner que ha salido también hace poco muy chulo como mola rollo espacial y demás es como un No Man's Sky pero más rollo exploración más rollo para los que vienen a ser los juegos de hoy en día no tan complejo como el No Man's Sky a eso me refiero yo con juegos de desarrollo o traeros más MMO bien ¿cómo haría el tema de los MMO? imaginemos que hay mucho MMO que os gustaría que probara por ejemplo Rido Ficaru o Mappel Story 2 recordad que en el mercado hay mucho MMO pero no me da tiempo a probarlo todo ¿cómo tengo pensado hacerlo? ¿cómo se podría hacer o qué fórmula se podría hacer para probar esos juegos o dedicarle un tiempo a esos juegos y luego dar mi opinión sobre esos juegos? la otra fórmula que había pensado es coger y que vosotros me digáis en un vídeo pasa que es lo que pasa que a veces habrá participación y a veces no habrá y me digáis KILLER quiero que pruebe el Rido Ficaru bueno pues me tiraría una semana jugando al Rido Ficaru o traería un vídeo diario de media hora o dos vídeos diarios de media hora o un vídeo diario de media hora y un vídeo de otra cosa para irme creando temática y al final de la semana al final de la semana os diría que me ha parecido el juego es una fórmula que bueno no lo he visto en otros canales y si lo he visto pues y si lo hay no lo he visto y mola coger y que me digáis yo que sé ahora acaba la semana o en el vídeo de análisis de de ese juego pues me digáis bien vale pues ahora me daría que probara este juego este juego pues claro yo que sé mapelhistory 2 pues me traería una semana jugando ah pues que hay aquí también me traería una semana jugando al mapelhistory 2 porque y después de las semanas pues os diría pues mira pues me ha parecido tal no sé es una forma de probar de poder probar nuevos MMO o MMO ya existentes y daros mi opinión es una forma de tenerlos todos contentos o por lo menos que el canal nunca como que mira o lo mismo luego no es un MMO pero es es otro juego yo que sé Killer me gustaría que jugara a este juego para ponerle un ejemplo el Half-Life 2 lo que sé para ponerle un ejemplo ya me lo pasé varias veces y de hecho lo he subido al canal me gustaría que traspasara este juego a ver que te parece pues ya está pues sin problema o me gustaría que jugara a este juego de Android no tendría por qué hacer MMO por ejemplo a ver alguno que haya ahora mismo de Android que yo esté jugando aquí lo tengo por ejemplo me gustaría que jugaras un segundín que abre el móvil os digo es que no he puesto la cámara porque estoy me gustaría que dedicar una semana jugando al Brawler Star que era tu opinión o al Clack of Flank yo que sé cosas así que el Octave ese juego no jugaría si puede ser posible en un emulador para grabarlo que no puedo grabarlo no pasa cogería yo y yo jugaría durante la semana y al final de la semana o haría un video análisis pues no sé si la propuesta os mola si la propuesta os mola pues me la podría decir y hacerlo ya sabéis que siempre estoy buscando fórmulas para traeros al canal ah escucha que me falta dos fórmulas para traeros al canal y atraeros al canal vale porque recordad somos casi 10.000 y bueno no hay que ir a la participación que me gustaría para los 10.000 que somos en el canal también es verdad que los directos los hago siempre en Twitch porque me gusta más transmitir en Twitch por la comunidad y la rapidez que transmitir en Youtube también me podéis comentar eso si os gusta más Twitch o Youtube o a la mala puedo transmitir en las dos plataformas a la vez se puede intentar si no me si Twitch no me jode se puede intentar transmitir los dos a la vez pero me gustaría que no me gustaría hacer eso puesto que me gustaría tener al público en un mismo sitio es decir los directos enfocados en Twitch y los vídeos enfocados a Youtube me gustaría hacer eso por eso me gustaría hacer vuestra opinión no no sé si me he llegado a explicar tampoco iba a ser un videoblog sobre esto la verdad que a la mala se puede hacer un videoblog si veo que con esto no se queda toda clara la cosa se puede hacer yo pues os lo explico un poquito más detallado vale mis dos opciones vale a reventar todo el mundo la Valkiria mola tela hay que decir que la Valkiria mola por eso ya sabéis mis dos opciones os traeros nuevos juegos en plan desarrollo como a mi que me encantan los juegos de Minecraft en plan Minecraft y casi casi o traeros MMO en plan semanal donde vosotros me decís que MMO que hay que traiga semanalmente con su luego su análisis o intentar alternar las dos fórmulas es decir un video diario de MMO y a poder ser dos videos diarios uno de MMO y otro de algún juego de desarrollo si tuviera tiempo ahora mismo por la gracia estoy parado pero pero empezar a trabajar pronto si tuviera tiempo haría eso vale los directos pues seguirían siendo en Twitch menos los miércoles que entraré a traerlo en Youtube o si queréis lo puedo traer a Youtube o si vais mejor transmitir las dos plataformas a la vez no sé lo que hacer la verdad tengo un lío tremendo me gustaría traer mi me gustaría traer mi propio beneficio o mi propio beneficio es que he leído ahí me gustaría traer mi propio contenido pero estoy viendo que no que no que no pueda ser mi contenido he probado varias fórmulas mejor dicho vale pero no consigo ver lo que más os podía traer y cosilla así por eso estoy buscando nuevas fórmulas vale perdonadme si a veces me hago un lío si a veces me hago un lío si a veces os pregunto otra cosa soy un pesado no soy un pesado pero que lo veo necesario para poder eso para poder traer material bueno al canal que os gusta a todos y a la par atraer nuevos jugadores por cierto tengo otra ahora menos la tengo equipada en serio o si está mejor pues ya está no sé porque tenía que parar un arma un poquito peor la vida de los meos es así la verdad que tengo muchas cosas que contaron incluso podría hacer un directo hablando de esto no sé podría ser los famosos directos que hace ahora mucho en twitch pero en youtube y que vosotros mismos me dijera y pues bueno es que opináis sobre todo mejor que un vídeo de esto pero bueno yo os lo he dejado caer en este vídeo y ya pues vosotros ya me podéis comentar como parece vale que luego veo que me daría hacer un vídeo hablando con todos vosotros pues mira pues ya está se hace os lo comento incluso podría ser yo un pequeño quema ya sabéis que me gusta hacer esquemas me gusta todo lo que sea esquematizar la tarea me encanta para eso soy un fanático me encanta eso de hacer esquemas no me acordaba que podía darle al desfato para ponerme por la parte atrás del enemigo soy así de soy así de parguera uch ha venido a su amigo y todo pero hombre bueno mira mira que ahora hago así y te revento el culo con mi arma chula vamos hay que decir que la barquiria me encanta y se dice y no pasa nada la barquiria mola si se dice y no pasa nada ya está vale ya y se busca grupo ya esto es la tarea que tengo luego tengo esta que es los hun onis hidratak pero creo que estos eran jodidos creo que todo bicho eran jodidos de remate uy que dibujo más feo no sé no me gusta la cara si hay gente que dirá pues hola tú pues sí en fin yo creo que yo creo que ya me he presado lo que quería comentar pero hubo otras opiniones y demás vamos a ver que bicho que tengo que destruir aniquilar o asesinar son los los onis hidratak los onis hidratak vamos para allá los vemos y ya cortamos vale vamos a un casi media orilla de de terak os he hablado a ver que sé que bichos son porque los onis son los de los bichos grandes con un ojo pero bueno tengo ganas de dar a este no sé ya está me caía más me mola como han puesto la interfaz de terak la verdad que no he jugado desde que hicieron el cambio no he no he jugado a terak esto de la x la z y todo me gusta vale nunca nunca he a esto nunca le dado se ve que hay alguien dándole caña uff esto van a zapupa oi 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 ¡Gente la vida! ¡Gente la vida que te mata! ¡Gol! ¡Queda mucha vida, sí! ¡Uf! ¡Sí! ¡Queda mucha vida! ¡Aquí es cuando muero! ¡Para que te va a pillar! ¡Con la mano de la masa! ¡Ah, no! ¡Para final ha muerto! ¡Aquí son duros! ¡La madre que los parió! ¡Puños no ha pegado! Es que son dos Son como dos bichos en uno Qué cosa fea Bueno chicos, pues con esta posta Nos despedimos, vamos a leer una foto A nuestra Guapa putela, la verdad que va a ser Guapísima, encima con esta ala En honor a nuestro ayón Es que está Está cañona Lo dicho Espero vuestra opinión Si no puedo hacer un directo Porque así os llamaré más a la acción En el directo Y ya sabéis mis opciones Que me gusta compartir con vosotros Y que me digáis vuestra opinión Sin más dilación y sin más triángulo Me despido, nos vemos en el siguiente vídeo Directo Adiós Por cierto, esto era Esto era aquí, ¿no? Ah, bueno Era, es que como lo cambié Así en sí Adiós Come and get it Adiós ¡Suscríbete!